¿Estás buscando un procesador potente, fácil de refrigerar y que te dé todo su rendimiento tanto para la creación de contenido o la realización de tareas pesadas como para gaming? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Ryzen 9 7900X y vamos a destriparlo a fondo. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Por fin tenemos un Ryzen 9 en nuestra sección de hardware y estamos ante el caballo o el procesador intermedio dentro de los topes de gama de AMD Ryzen a la espera de que lleguen los 3D que como bien sabéis ofrecerán un rendimiento aún superior. Estamos hablando del Ryzen 9 7900X, un procesador que se encuentra un poquito en tierra de nadie al no ser el más potente de su serie, pero tampoco es un intermedio ya que en ese segmento podríamos meter el Ryzen 7 7700X o el 7700, pero este está un poquito a caballo. Para aquellos que quieren un procesador más potente que el Ryzen 7, pero no quieren desplegar una solución de refrigeración o todos los componentes que acompañan a un procesador tan bestia como es el 7900X. Por eso decimos que está un poquito en tierra de nadie porque es un procesador muy potente, no es el más potente, pero casi casi. No obstante, a pesar de que no hemos analizado el 7.950, este es bastante más fácil de refrigerar, es bastante más fácil de alimentar y lo podemos exprimir sobre todo en creación de contenido y la realización de tareas pesadas. No tanto para gaming, que ahí ya tendríamos el 7700X e incluso el 7600X sería más apropiado para ese cometido si es lo único que vamos a hacer. En este caso, nosotros lo hemos probado con una refrigeración MSI, la Coreliquid S360, que bajo mi punto de vista es este tipo de refrigeración en líquida de gama alta, no la que debemos utilizar no solo para los 9, sino también para el 7700X, porque hay una diferencia brutal, podemos encontrar hasta 10 grados de diferencia con una refrigeración líquida normal y esta MSI, y quien dice MSI, podemos optar por otras del mercado siempre y cuando sean de estas gamas altas. Dicho todo esto, vamos a centrarnos propiamente en el procesador. Tenemos un procesador que cuenta con 12 núcleos y 24 hilos, con una frecuencia base de 4,7 GHz, que alcanzará los 5,6 GHz en Boost, con una caché L2 de 12 megas, L3 de 64 megas y un TDP de 170 vatios. No vamos a pararnos o no voy a pararme en todas las bondades que trae esta nueva arquitectura, porque ya lo vimos en el 7600X y en el 7300X, ni el funcionamiento del procesador, que como bien sabéis funciona un pelín diferente en lo que a temperaturas se refiere. En el equipo de pruebas que hemos utilizado, y me voy a parar mientras vais viendo todos los test sintéticos a los que lo hemos sometido, con una placa base de ASRock, la B650E PG Retired Wi-Fi, que la tenéis en el canal analizada, y las memorias Corsair Bencance de 5200 MHz, sé que no es la memoria RAM más potente para exprimir un procesador de estos, pero es la que tenía en casa, así que no hemos podido hacer mucho más. Mientras vais viendo todo esto, si está sintético, vamos a hablar de temperaturas. Temperaturas, como bien sabéis, los Ryzen 7000 Series llamaron, o se creó una alarma social, por decirlo de alguna forma, con las temperaturas altas, puesto que el procesador tiende a exprimirse todo lo que pueda hasta llegar a un tope, o hasta llegar a 95 grados, y ahí ya, como podemos decir, corta inyección y no sigue exprimiéndose más. En el 7700X, con el procesador de serie, llegábamos a esos 95 grados sin llegar al tope, por lo tanto, estuvimos hablando de formas de modificar el procesador, bien haciendo PBO2, o incluso undervolt, ajustando los voltajes, para que el procesador diera todo su potencial, e incluso bajarle las temperaturas, y llegamos a dejarlo en unos 75 grados. En este caso, a esta refrigeración líquida, que hemos dicho que es de gama súper alta, le hemos metido unos ventiladores todavía más pros que los que ya tienen, que de por sí son bastante buenos, los B-Quiet Silent Winch Pro 4, los Pro en High Speed, y hemos obtenido unas temperaturas que ya nos dicen que estamos exprimiendo al máximo el procesador, porque nos llega a los 90 grados, a los 95 grados, se nos queda bajo estrés en 83 grados sin llegar a tocar nada, y esto obviamente en el momento que le metamos PBO2, o cualquier otro tipo de regulación de voltajes o de potencia, pues obviamente lo podremos bajar a los 70 grados sin ningún tipo de problema, sin perder potencia. Dicho esto, esto es haciendo un test de estrés con Cinebench en multinúcleo a 10 minutos. Esto obviamente es una situación poco realista, por lo tanto, os dejamos también capturas con un test de estrés de 3DMark, que se emula bastante a lo que sería un juego, y obviamente obtenemos unas temperaturas mucho más amigables. Esto con una refrigeración líquida top. Si os metéis en una refrigeración líquida, un poquito de gama más media, pues tendréis que jugar mucho más con voltajes, porque puede que incluso con el PBO2 se os quede corto. O activar el modo eco, pero perderéis aproximadamente un 25% de la potencia del procesador. Por lo que mi recomendación, que me lo preguntáis mucho en las reviews de procesadores, es una refrigeración líquida top de 360 milímetros. Si nos centramos en el procesador propiamente dicho, pues tenemos lo que hemos dicho un poco en la introducción. Tenemos un procesador muy potente, no llega a necesitar el despliegue técnico que necesita un 7950X, pero sí ofrece bastante más potencia que un 7700. El precio también obviamente va subiendo conforme va subiendo la potencia, pero me parece que está bastante bien ajustado dentro de los márgenes que está teniendo esta generación. Por todo esto, le otorgamos los galardones de diseño, producto recomendado, producto premium y calidad-precio de Game It a este Ryzen 9 7900X, y lo recomendamos encarecidamente para aquellos creadores de contenido o usuarios que requieren una potencia brutal, sin necesidad de embarcarse en todo lo que conlleva montar un procesador como el 7950X. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre podéis dejar like, preguntar dudas en comentarios, o simplemente decirnos lo bien o lo mal que hemos hecho esto, siempre con respeto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, y un saludo. ¡Suscríbete al canal!